La idea de hoy era hacer una jornada masiva, compartido con lo que es la alimentación y la educación física por la Semana del Corazón y bueno, lo tuvimos que acotar por las inclemencias del tiempo y bueno, la idea es mostrarle a los chiquilines lo importante que es moverse y comer saludablemente. ¿Cuántas propuestas distintas gastronómicas creadas por los chicos? Sí, la verdad que sí, fue una propuesta de que investigaran una receta, de que lo elaboraran ellos, de saber la importancia de comer lo casero, lo que ellos elaboran, lo que ellos pueden ver y no tanto los alimentos industrializados. ¿Va en concordancia también con lo que ustedes intentan profesar en cuanto a la comida saludable? Sí, bueno, es algo que se trabaja mucho en las escuelas, evitando el consumo de ultraprocesados, fomentar el consumo de alimentos naturales y bueno, por ahí va. Y bueno, ya seguir trabajando con esto que elaborar.